A la que vive contigo, yo la envidio, porque es dueña de tu entrega, de tus besos, tus caricias, de tu espera, debe ser un privilegio estar contigo, a la que vive contigo, yo la envidio, porque tuvo mejor suerte, mientras ella se deleita con tenerte, para mí, solo has podido ser mi amigo. A la que vive contigo, le daría cuantas cosas me pidiera, todo un verde que hay en una primavera, porque una noche junto a ti, me permitiera. A la que vive contigo, le adivino como son sus madrugadas, me imagino que pudieran ser conmigo, esas horas de pasión desenfrenadas. A la que vive contigo, 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 mi querido amigo, los pasos le sigo. A la que vive contigo, 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 mi querido amigo, la envidio, la envidio. A la que vive contigo, 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 yo la envidio, porque tuvo mejor suerte, Mientras ella se deleita con temerte Para mí solo has podido ser mi amigo A la que vine contigo Le daría cuantas cosas me pidiera Todo un verde que hay en una primavera Porque una noche junto a ti me permitiera A la que vive contigo Le adivino como son sus madrugadas Me imagino que pudieran ser conmigo Esas horas de pasión desenfrenadas A la que vive contigo 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 Mi querido amigo Los pasos me sigo A la que vive contigo 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 Mi querido amigo La envidio La envidio La envidio La envidio La envidio La envidio